Un problema muy grave desde hace muchos años, yo soy de los que cree que cada vez que Argentina comienza a crecer, sin merecer un plano fiscal, cada vez que empezamos a crecer nos empezamos a quedar sin dólares y esa falta de dólares, por la tremenda demanda de dólares que tenemos cuando Argentina crece, nos hace entrar en procesos de ventas de activos, de endeudamiento, y en los últimos 40 años, desde que yo nací a la fecha, me decía que Argentina tiene el segundo puesto de países con más recesiones del mundo. Y menos la del 78, todas las recesiones tienen que ver con la falta de dólares. Y creo que este sector bioindustrial que tenemos, que Dios nos ha dado la bendición de estar en una de las cuencas fotosintéticas más importantes del mundo, nos ha generado una estructura productiva que a lo largo del tiempo, vaya a saber por qué, Argentina ha tenido un sólido desempeño y una sólida dinámica en muchas economías regionales y en particular en la economía regional campeana. Es una economía regional muy dinámica, que en base al uso de granos, que no es que tienen poco valor agregado, porque los granos son puro valor agregado, pero que tienen poco valor. Y entonces, cuando empezamos a analizar la estructura de las exportaciones, nos encontramos que Argentina exporta muchas cantidades a un valor promedio relativamente más bajo de las cosas que importamos. Y este problema en los términos de intercambio, creo que tiene que ver, o una de las formas de abordarlo, es a partir de este sector tan dinámico de la economía. Y creo que a los que trabajamos mucho en el sector agropecuario, que habitualmente se nos infla el pecho diciendo que producimos alimentos para 400 millones de personas, yo insisto en decir que nosotros producimos alimentos para engordar animales. El maíz y la soja que nosotros producimos, fundamentalmente los tres o cuatro componentes más importantes de las exportaciones bioindustriales de la Argentina, son ya hoy con destino piensos animales. Entonces me parece que por la embrionaria negociación que hay, por lo que tengo entendido, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, entre el Ministerio de Agricultura y la República Popular China, me parece que estos ámbitos son muy necesarios para poder ayudar y colaborar entre todos y construir una hoja de ruta para poder transitar el camino este de la negociación con China. Yo, hablando el otro día con Jorge, le decía, bueno, que no nos vendan las chapas, no, pero lo que no podemos negar es que exportar cosas que tengan mayor valor y alimento para consumo humano directo nos va a mejorar la performance del Banco Central. Y creo que esta hoja de ruta tiene que tener preguntas, tales como las cuestiones relacionadas a la bioseguridad, las cuestiones relacionadas a lo ambiental, las cuestiones relacionadas a la participación de los productores, las cuestiones relacionadas a la inversión en bienes de capital. Pero, cuidado, porque a veces muchas de las críticas que hay a muchos proyectos, no solamente este, en el sector bioindustrial, conectan puntas que quizás aparentemente no están conectadas, pero que siempre van en contra de los intereses nacionales. Yo creo que esto es la construcción de una hoja de ruta conjunta para ayudar a los compañeros que les toca estar en las negociaciones y en los puestos de gestión en este momento a sacar este proyecto de la mejor manera posible para tener un proyecto de desarrollo nacional. porque creo que esto es posible, porque creo que no es lo mismo vender una tonelada a 2.000 dólares de carne que vender una tonelada a 160, 170 dólares de maíz. Porque, en mi opinión, es lo que necesita el conjunto de la sociedad argentina. La política agrícola, en mi opinión, tiene que tener una mirada holística del conjunto de la sociedad. Creo que esto que siempre decimos, que de las crisis argentinas siempre sale, crisis que están inspiradas casi siempre en recesiones, que están relacionadas a la falta de dólares, con tres grandes cracks. Es cierto que Argentina sale adelante, pero salimos unos pocos. Porque cuando yo nací había 4% de pobres y después de todas estas recesiones hay un 40% de pobres. Entonces miremos el conjunto de la política. Y yo siempre me refiero a la logia primarizante argentina. Hay una especie de logia en Argentina, de la cual forma parte el sector público, muchos sectores privados, muchos que ni siquiera saben que forman parte de la logia, en donde los graneles son el eje de la producción y de las exportaciones. El mundo de la alimentación no va a favor de los graneles. La gente quiere trazabilidad. La gente quiere saber qué está comiendo. La gente quiere saber qué químicos tiene la comida que está comiendo. En Oriente todavía la gente quiere seguir comiendo carne. En Occidente hay un informe de la semana pasada contundente de Bloomberg respecto al consumo de carne y la cantidad de veganos. El otro día participé en un seminario con muchos chicos de pueblas secundarias, el 75% de los chicos están caminando a ser veganos o son veganos. Tenemos una ventana para la carne. Tenemos que aprovecharla. Porque cuidado que muchas veces, y no manchando la pelota, no manchando la pelota, haciendo las impresiones como deben hacerse, con los protocolos ambientales, con los productores participando, un proyecto de este tipo puede mejorar el conjunto de la performance de la economía argentina. Y este tipo de proyectos son los que, a mi criterio, son los que pueden traccionar, porque no es lo mismo, el maíz no se transporta entre Coronel Suárez y Rosario porque el maíz no se transporta. Nosotros lo transportamos a Vietnam. El maíz en todo el mundo se consume internamente porque exportar maíz en grano es exportar mano de obra. Y nosotros necesitamos generar mano de obra, generar inversiones y mejorar nuestros términos de intercambio. Y repito, todo esto sin manchar la pelota. El triángulo, como el otro día hablábamos con Luis Basterra, el triángulo sustentabilidad, el triángulo de productividad y el triángulo de desarrollo social tiene que ser un triángulo que yo creo que en el marco de esta negociación y por el estado ambionario en el que está, se puede desarrollar. Yo, las primeras reuniones con Jorge y Neme las tuvimos en la campaña sobre este proyecto. Entonces, lo que sí creo muy importante es que a partir de los ruidos que se generan políticos no afectemos lo que ya tenemos. En los últimos 20 años la ejecución de cerdos de nuestros antepasados italianos y españoles recién ahora estamos entrando en equilibrio de consumo interno de la carne de cerdo. Entonces, primero, que todo este ruido no afecte lo que conseguimos. porque yo siento que hay veces que los argentinos tenemos conductas un poco suicidas respecto de las cosas que nos convienen. No vaya a ser cosa que estemos defendiendo sin querer atacando un proyecto que recién está arrancando, sin querer estemos aportando a la política de graneles y de exportación de graneles que tanto nosotros necesitamos al menos comenzar a cambiar y mirar otra cosa. tenemos la mejor aduana la aduana y los puertos de Argentina explican la historia de este país. Tenemos la mejor aduana para transar graneles y probablemente una de las peores aduanas para transar containers. Entonces, a mí me parece muy importante charlar esto en carne viva sin pasiones y pensando en el desarrollo nacional. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muy importante. Está presente también en la reunión el compañero ministro Luis Basterra que ingresó hace un ratito. Pero, bueno, un abrazo Luis, un saludo grande y gracias por estar y participar y darnos tu visión en este punto con una responsabilidad enorme desde el Ministerio, obviamente. Le vamos a pedir ahora en el marco del mismo esquema de presentación de 10 minutos que tome la palabra Jorge Neme, por favor. Muchas gracias, Mariano. Un saludo a todos. Particularmente, gracias Paco por la invitación. Muchas gracias, José Luis, por darle vida al Partido Justicialista. Es muy importante el intercambio de ideas abierto y franco como lo mencionó Gabriel hace unos momentos para pensar el país y pensar el futuro. Yo, digamos, lo primero que voy a hacer es tratar de informar porque, como dijo Paco, de pronto hay información cruzada, no originada en las fuentes e interesada que circula y que creo que es bueno aclarar. Estos antecedentes tienen que ver con, digamos, conversaciones que se vienen observando, se vienen teniendo desde hace, como dijo Gabriel, más de un año en el análisis de la situación internacional de los alimentos. China tenía una baja muy importante en su producción de proteínas animales, producto de la gripe porcina africana y había sacrificado una gran cantidad de cerdos. Nunca se sabe bien cuántos, pero sabemos que es importante porque tuvo una baja de cerca del 16% en su producción. Por otra parte, una economía que crece entre el 7% y el 10% anual en algunos años y ahora bajó al 6%, salvo este año que va a tener un crecimiento del 1,2%, tiene un proceso migratorio del campo a la ciudad. Otra cosa que hay que saber es que este año empiezan a vencer los famosos contratos de arrendamiento que hizo el Estado de los agricultores a lo que le entregó una parcela del orden de una hectárea y la idea es refundar todo el sistema productivo agropecuario a base de agrupar propiedades y territorios. Pero eso formó parte del trasfondo del asunto. El tema es que en noviembre del año pasado la Asociación de Productores de Porcinos de la Argentina junto con su asociación PAR que es China firmó un acuerdo para promover las alianzas estratégicas en materia de producción entre China y la Argentina e intercambiar inversiones y conocimientos. Posteriormente hubo una directriz o resolución del Ministerio de Agricultura chino planteándole a sus organizaciones de productores la necesidad de proyectarse al mercado mundial y de establecer alianzas con otros países para la producción de carne porcina. Finalmente nos plantearon la necesidad de que toda esa actividad que era incipiente entre acuerdos de productores argentinos y chinos se enmarque en términos de un memorándum de entendimiento que sea un marco que firmen los gobiernos a los fines de de alguna manera institucionalizar la promoción efectiva de alianzas entre productores chinos y argentinos. En función de eso elaboramos un memorándum de entendimiento que fue y vino varias veces entre las autoridades chinas y la argentina que en general estamos de acuerdo aunque todavía no tenemos fecha de firma y que contiene fundamentalmente cuatro cuestiones una cuestión vinculada al intercambio de conocimientos en temas tecnológicos productivos un segundo punto que tiene un análisis y intercambio de conocimientos sobre los temas de sanidad y bienestar animal un tercer punto sobre las cuestiones ambientales y un cuarto punto que simplemente promueve las alianzas entre productores chinos y argentinos asociaciones inversiones en fin con el destino de producir carne de cerdo para exportar a China y a terceros mercados no es exclusivo para producir para China bueno eso en este momento está en análisis en el Ministerio de Agricultura China el próximo martes primero de septiembre en nuestro embajador Luis María Clecler tiene una audiencia con el Ministro de Agricultura chino y seguramente ahí se le pondrá una firma al acuerdo que en principio sería rubricado por el Ministro de Agricultura china y el Ministro de Agricultura de la Argentina que empezamos a ver nosotros a partir de eso el subsecretario Pablo Sibori el subsecretario de promoción de inversiones y comercio internacional de la Cancillería junto con el subsecretario de ganadería Cacho Romero comenzaron a trabajar un documento que era una especie de modelo teórico de granja tipo de 12.000 madres ¿por qué se trabajó en ese modelo? porque cuando los chinos nos hablaron de este tema nos hablaban de granjas de 25.000 a 30.000 madres que era lo que ellos pensaban que se podía hacer para atraer inversiones nosotros bajamos el estándar porque nos parecía que el tema de 30.000 madres para la Argentina era mucho en la Argentina hay experiencias importantes del orden de cerca alrededor de las 10.000 madres empresas argentinas como Cañoli Paladini Cabaña Argentina GLD en fin tienen varios establecimientos de ese número de madres quiero decir que como dijo Gabriel es medio raro pero lo cierto es que el tema de producir carne levante polémica en la Argentina resulta curioso y sobre todo carne de cerdo que creo que recién hace 3 años empezamos a importar algo porque como sabemos somos el tercer productor mundial de maíz y creo que el segundo exportador lo que es todo un tema y no estaba ni siquiera llegábamos al abastecimiento de carne de cerdo que es el más importante conversor de granos en carne también empezamos a ver que nosotros teníamos que pensar que esos establecimientos nuevos se instalen en aquellas provincias donde hace falta desarrollo del territorio empleo y que produzcan para el mercado externo son 3 variables importantes de los atributos de cualquier economía competitiva en el mundo de hoy y entonces sabemos que el norte argentino produce el orden de las 8 millones de toneladas de maíz y esas toneladas de maíz por el transporte a los puertos pierden entre 30 y 40 dólares por tonelada depende de la distancia si es de Salta casi 40 si es de Chaco seguramente un poco menos o si es de San Luis 25 dólares no estoy hablando del norte en San Luis pero también está en la lista porque no es solamente el norte sino también en San Luis La Pampa el norte de Río Negro que producen maíz y que podrían perfectamente incorporarse a este tema y armamos un modelo de 12.000 madres porque cerraba desde el punto de vista de la inversión pero eso de ninguna manera primero es único segundo hay muchas formas de rediseñar eso en unidades importantes de 3.000 de 4.000 madres sumarlas en un frigorífico pero quiero decir cuando armamos el modelo teórico armamos pensando en una maternidad una planta alimento balanceado todo lo que tiene que ver con la cría todo lo que tiene que ver con el engorde todo lo que tiene que ver con el faena y frigorífico todo lo que tiene que ver con el manejo de fuentes todo lo que tiene que ver con la generación de biogás a través de biodigestores la generación de fertilizantes orgánicos es decir en conjunto era un número importante que cerraba y que tenía que ver con el orden de 150 millones de dólares de inversión por cada uno de esos ahora bien todo eso iba a producir en términos teóricos en 4 años 900.000 toneladas de cerdo un valor de exportación en el orden de los 2.300 2.400 millones de dólares la generación de 9.000 a 10.000 puestos de trabajo directos y la generación de entre 30 y 35.000 puestos de trabajo directos esos son los números que tenían por supuesto después hay que hilar fino este es un trabajo muy general pero eso distribuido en el interior del país entre 1 y 2 granjas por cada una de las provincias que mencioné representaba inversión importante generación de empleo en el territorio aprovechamiento de la materia prima el maíz de modo competitivo pero además de eso pensamos en que todo eso contribuía al desarrollo también de la industria metalmecánica que está en la pampa húmeda porque cuando hablamos de construir esas granjas hablamos de todas las instalaciones hablamos de todos los frigoríficos hablamos de toda la cinta de empaque hablamos de todas las plantas de frío hablamos de todos los biodigestores y todo eso es industria que está en la pampa húmeda no está en otro lugar entonces desde el punto de vista del desarrollo territorio es perfectamente balanceado creo yo en ese sentido que el proyecto tiene esos atributos el otro tema es el tema de los pequeños productores en las producciones competitivas no tenemos por qué pensar que los pequeños productores son enemigos o están en conflicto con aquellas unidades integradas que traccionan la producción traccionan la tecnología establecen la infraestructura para un mejor aprovechamiento de la producción de pequeños productores y además formalizan al pequeño productor lo integran al mercado hay cosas que no van a hacer los chinos por nosotros el fortalecimiento de las cadenas de pequeños productores es un tema de la política pública del Estado Nacional para eso el Estado Nacional tiene un conjunto de instrumentos en el Ministerio de Agricultura en el Ministerio de Desarrollo Productivo para fortalecer para actualizarlos tecnológicamente para darle instrumentos para darle capacitación para eso está Linta para eso está el Sinasa todas esas cosas tienen que ver con los pequeños productores pero después también se habla mucho de dos modelos o la gran granja concentradora o la granja mixta se habla de una granja mixta de doscientas madres una granja mixta de doscientas madres bien hecha son tres a cuatro millones de dólares de inversión no son tampoco pequeños productores cuando nosotros pensamos que no tiene trabajo ni acceso en muchos casos ni a la salud ni a la educación y que tiene una situación marginal de hace muchos años por los problemas y lo primero que tenemos que hacer y lo primero que yo creo que es de materia inclusiva es el tema del trabajo formal y en blanco y eso se asegura con inversiones de mediana dimensión porque cuando hablamos de ciento cincuenta millones de dólares por empresa no estamos hablando de un monstruo no estamos hablando de Cargill estamos hablando de Cañoli que es de Tandil estamos hablando de Paladini que es del sur de Santa Fe entiendo estamos hablando de Picat que es de Jesús María no estamos hablando de Cargill ni de Dreifel entonces cuando hablamos de medianas empresas que van a facturar ochenta cien ciento cincuenta ciento veinte millones de dólares cada una de exportaciones anuales estamos hablando de una dimensión absolutamente razonable que además tiene la dotación de capital necesaria para contratar sus trabajadores en blanco para capacitarlo para invertir en tecnología y para invertir en cuidado del medio ambiente porque el cuidado del medio ambiente requiere sobre todas las cosas inversión y eso es un tema que muchas veces en la pequeña escala no se puede asegurar en la pequeña escala no se hace daño al ambiente porque es demasiado pequeña la escala pero esa pequeña escala tiene límites desde el punto de vista al desarrollo y tiene la potencialidad de impactar desde el punto de vista ambiental en la medida que crezca entonces lo que a mí me parece es lo siguiente primero está todo planteado en modo incipiente se va a firmar el modo en algún momento de los próximos meses o dos meses después de eso vendrán productores chinos a negociar y habrá que negociar con modelos en la mano y esos modelos en la mano tienen que contemplar no solamente los puntos de vista nuestros sino también los puntos de vista de ellos hay que recordar que cuando nosotros negociamos los ferrocarriles el préstamo para los ferrocarriles en el año 2010 2011 2012 los chinos nos vendieron hasta el durmiente de hormigón nosotros no queremos nada de eso no nos hemos planteado traer ni una máquina frigorífica queremos que todo se haga en la Argentina ahora eso va a ser producto de una discusión porque el que el que invierte también pone algunas condiciones lo que sí creo es que nosotros no estamos la Argentina en este momento no está en condiciones de perder inversión la reconstrucción del país empieza por la inversión y por incrementar la producción estamos de acuerdo que tiene que haber modelos inclusivos pero en primer lugar inversión en segundo lugar producción y eso es lo que va a incluir desde el punto de vista de la generación de empleo y desde el punto de vista de construir cadenas productivas donde el mundo de los pequeños productores familiares se puedan integrar pero yo digo más urgente que los pequeños productores familiares está la situación de la población rural dispersa y esa población rural dispersa está en Formosa está en Chaco está en Corrientes está en Santiago del Estero está en Catamarca está en Salta está en San Luis está en La Pampa está en Río Negro y creo que nosotros tenemos que pensar en eso que pensar en términos de grieta ni de conflicto nosotros no podemos caer en la dialéctica de la pelea entre el grande el mediano y el chico nosotros tenemos que integrar desde el Estado con una política inclusiva al mediano al grande y al chico porque si la Argentina necesita proyectarse al mundo los que se van a proyectar al mundo los que tienen energía los que tienen capacidad de exportar son las empresas de mediana dimensión como mínimo entonces ese tema se resuelve de esa manera y el tema ambiental que es otra marca que tenemos que construir también se construye con la mediana y la gran inversión no se construye desde lo pequeño quiero decirles simplemente que así como hemos recogido críticas también hemos tenido llamadas del gobernador de Catamarca del productor de Catamarca del gobernador de Chaco y del productor de Chaco del senador nacional de Santiago del Estero y del productor de Santiago del Estero de empresarios de Salta del gobernador de Corrientes del gobernador de Misiones del ministro de Producción de San Luis del ministro de Producción de Río Negro es decir en lo que suena aquí como una caja negativa en el resto del país es visto como una esperanza de inversión de inclusión social y de desarrollo ese es el tema muchísimas gracias gracias Jorge bueno quiero decir que está presente también Homero Viviloni que es el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente del Partido Justicialista que ya dejó ahí en el chat alguna pregunta después cuando terminen los expositores la hacemos pero me parece que está que está bueno que tome participación Homero en el marco de las preocupaciones que se pueden estar debatiendo también en esa comisión así que ahora le voy a dar la palabra a compañero ministro Luis Basterra así después le pedimos al canciller a Felipe Solá que cierre y empezamos con mi ciclo de preguntas bueno gracias Mariano gracias Flaco José Luis Gioja por habilitarnos con con esta eh característica de apertura al debate amplio dentro de nuestro dentro de nuestro espacio político eh quiero reconocer en el Flaco el el compromiso que ha tenido con la unidad del peronismo desde el momento mismo en que eh estuvo en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre del 2015 que fuimos capaces de sostener eh contra viento y marea el sentido de la unidad lo que dijo hoy el Flaco eh no es nada más que una expresión abstracta sino que lo ha demostrado con su compromiso permanente nos ha tocado defender la sede del partido en su momento cuando fue intervenido y sin duda que el resultado entre el presidente del partido el compañero José Luis Gioja y el presidente del congreso mi compañero y compañero de todos los compañeros compañero Gildo Infran han permitido que hoy estemos a cargo del gobierno nacional con toda con toda esta adversidad que la verdad que hubiera sido de una complejidad tremenda para la nación argentina tener que soportar otro periodo de Mauricio Macri en un escenario como el que estamos viviendo eh saludo al resto de los compañeros eh a Felipe a Jorge a Gabriel que son los que van han hecho sus exposiciones obviamente a Paco y a Mariano esos dos mellizos de Padre y Madre Distinto este y también a Homero Viviloni con quien también me uno una larga trayectoria de trabajo coordinado y conjunto eh valoro enormemente la convocatoria eh que nos hiciera el partido eh en este en este momento eh tan tan complejo donde tenemos que definir cuál va a ser la estrategia para salir de esta situación eh de de conflicto vinculado a como lo como lo explicó claramente Gabriel de la crisis recurrente de falta de divisas para articular con el con el con el resto del del mundo este y donde partimos de una situación en la que la primer convocatoria que nos hiciera el compañero Alberto Fernández nuestro presidente fue Argentina contra el hambre tenemos que tomar dimensión de cuál ha sido el el momento del cual nosotros estamos del punto del cual nosotros estamos arrancando vale la pena dejar en claro que esta convocatoria parece que fue hace años atrás ante la consiguiente adversidad que fue tener que enfrentar una pandemia y con el este con la de la deuda externa eh tomada en en unos términos absolutamente insostenible insostenibles no sustentables y y de manera absolutamente comprometedora de la independencia argentina en este escenario eh nos toca a nosotros desplegar primero una una política que garantice la la vida y el garantizar la vida involucraba preservar los canales de aprovisionamiento eh para la sociedad y además sostener las cadenas de generación de divisas para poder aspirar a a una posibilidad de de progreso a nivel a nivel de nuestro de nuestro país en términos económicos y esto se hizo con un compromiso absoluto entre los gremios las patronales y el estado el modelo paritario que ha impuesto el peronismo posibilitó que se lleguen a los acuerdos de eh los protocolos que hicieron que todas las actividades preservando la vida como valor esencial pudiesen llevarse adelante eh con una casi normalidad en este escenario aparece una una oportunidad bien lo dijo Gabriel eh y también lo dijo este Jorge donde desde hace tiempo venía eh operándose la posibilidad de aprovechar la oportunidad en la demanda de protección complementada con el concepto de agregación de valor a la materia prima eh producida en Argentina y surge esta eh esta esta articulación entre empresarios argentinos y empresarios chinos de eh la posible el posible despliegue de emprendimientos mixtos de capitales mixtos chinos y argentinos para ser proveedores de manera eficiente de proteínas animales al mercado chino y nosotros somos peronistas perón en el año 72 escribió la carta a los pueblos del mundo en el año 2004 eh Néstor Kirchner en oportunidad de habilitar la la cop 10 claramente definió el compromiso ambiental nosotros nosotros no podemos ir en contra de algo tan fundamental como es la sostenibilidad del ambiente un ambiente que podamos legar a las generaciones futuras por lo tanto esta discusión es muy importante que se dé en el marco de nuestro partido y es muy importante que cada uno haga su aporte de su punto de vista y que todos nos comprometamos a que lo que hagamos no puede ser atentatorio de la sustentabilidad ambiental es contrario a nuestra doctrina es contrario a lo que nosotros venimos haciendo a los lados de nuestra trayectoria por lo tanto para despejar cualquier consideración que tratan de ligarnos a nosotros como una acción en la cual la necesaria rentabilidad que tienen que tener los emprendimientos productivos este supedite el ambiente a la rentabilidad y que se puedan hacer cualquier tipo de emprendimiento a cualquier costo esto no va a ser así nosotros hemos sido y somos consecuentes con el principio de sostenibilidad ambiental lo dice nuestra doctrina lo dice el papa con la audato sí por lo tanto nosotros tenemos que comprometernos para que lo que se haga no tenga esa esa mínima duda conceptual de que nosotros vamos a hacer una producción a cualquier costo ambiental nosotros con profesionalismo de nuestros compañeros estamos estudiando los distintos sistemas productivos lo que dijo jorge es absolutamente así se demostró que una hipótesis de sistemas productivos bajo modelos que se producen a lo largo del mundo no en china en el mundo de granja de una escala determinada en argentina es factible hacerla desde el punto de vista de quiénes son los actores proveedores de las tecnologías alguien hizo una crítica justa de un documento borrador de hace cuatro meses atrás que empezó a circular ahora como que si fuera un documento oficial aclaro no es un documento oficial fue un trabajo presentado para mostrar la hipótesis del modelo de granjas de 12.000 incluso hasta nosotros cuando hicieron esa presentación objetamos el hecho de marcas que aparecían dentro de esa presentación y nos dijeron no es solo el efecto de mostrar que existen proveedores argentinos que no es necesario importar una tecnología bueno muchachos nosotros del borrador lo hicimos desaparecer no sé que lo que está circulando pero parece ser que circula una versión absolutamente preliminar de una hipótesis que en absoluto está acordado por ninguna empresa ni china ni argentina pero que sí en el fondo termina mostrando que nuestra industria metalmecánica que nuestros profesionales tanto veterinarios agrónomos y profesionales de las ciencias agropecuarias nuestros modelos empresarios perfectamente hoy hay granjas de 10.000 madres en la argentina y tampoco está descartado el estudio de granjas de menores dimensiones lo acaba de decir con mucha claridad jorge neme es ahí donde nosotros tenemos que ser claros en la presentación de la oportunidad y cómo la aprovechamos descartamos algún modelo ningún modelo descartamos están bajo estudio están bajo estudio ese modelo como bien lo dijo jorge fue una hipótesis es más yo tengo que ser franco a mí me han llegado ideas de 40.000 madres ni a mí ni se me cruza por la cabeza una cosa pero esto es lo real es lo que en otros lugares ocurre ocurre en Suecia ocurre en Alemania ocurre en Estados Unidos ocurre en China y nosotros a qué aspiramos nosotros aspiramos un modelo con inclusión la inclusión social y la inclusión territorial los conceptos de equidad social y de equidad territorial las ideas que estamos trabajando desplegando relacionan la equidad territorial con el despliegue de potenciales lugares para el desarrollo de la producción porcina en lugares que tienen una oportunidad para promover su desarrollo no es para esquivar la cuestión ambiental muchachos la Argentina nosotros somos los cultores del concepto federal no del concepto unitario no hagámoslo allá lejos total allá no se nota no no lo que nosotros hagamos aparte hoy ya no puede esconder nada y nosotros no solo no queremos esconder sino mostrar que nuestra política va a ser una política con inclusión que tenemos que ser muy cautos porque no podemos hacer que nuestros sistemas de pequeños y medianos productores tengan un impacto negativo de una oportunidad como la que sea sin duda estamos trabajando para hacer un estudio comparativo de los sistemas de producción porcina en los distintos lugares del mundo desde la China hasta los mercados más exigentes que nos imponen trabas de tipo para arancelaria sustentados en conceptos subjetivos que no están demostrados de que tengan impacto sobre la salud humana que respetamos algunos y otros consideramos que son barreras estrictamente para arancelaria y la soberanía nuestra nuestra actitud soberana tiene que ir en contra de esas barreras artificiales que intentan imponernos sin tener fundamentos científicos con este concepto nosotros tenemos que trabajar para que exista un genuino modelo de desarrollo donde nuestros pequeños y medianos productores sean partícipes de los beneficios de aprovechar una oportunidad estamos trabajando sobre el análisis de las experiencias exitosas en Argentina no y la importación de experiencias sino ver cuáles han sido exitosas y donde también se pueden aplicar procesos de innovación esto no es un proceso que pueda decirse me compro una máquina para hacer 40.000 madres la importo y en dos meses la ponemos en funcionamiento primero que requiere inversiones de capital altísima para los modelos que estamos hablando también lo dijo con mucha claridad Jorge y segundo tenemos que ver cuál es el impacto de cada uno de estos modelos tenemos una oportunidad la estamos trabajando con responsabilidad y este proceso de análisis recién se inicia también lo dijo Gabriel así que de nuestra parte celebramos esta esta convocatoria y estamos a disposición para con el avance de las negociaciones y acuerdos que eventualmente se hagan que no son compromisos de sometimiento sino que son relaciones equitativas y complementarias entre naciones soberanas y ya no podemos hacer eso muchachos dediquemos no sé a otra cosa la Argentina tiene un destino soberano que tenemos que tener la capacidad nosotros de definir hacia donde vamos como nación obviamente con el concepto de equidad territorial y de equidad social como los andarios muchas gracias de disposición compañeros gracias Luis clarísimo creo que es absolutamente imprescindible que se remarque la visión que planteaste esta última posición de definir nosotros desde nuestra decisión soberana cuál es el modelo productivo que vamos a llevar adelante y en ese marco iniciar las conversaciones y los compromisos que sean necesarios sabiendo nosotros que es lo que queremos creo que lo estoy viendo entrar a Felipe Solá así que si ya está el compañero bueno tiene la palabra compañero canciller bueno muchas gracias a todos este mi saludo al presidente de nuestro partido a José Luis compañero José Luis un gusto si estás ahí este quiero saludar también a a Paco que se quejó de mi de que fui lacónico diciéndole ok y nada más pero en realidad es nada más que el apuro por contestar muchas cosas ¿no está Paco? me dijo está todo preparado y después me dijo nada más que eso me decís le mando saludos y a mí me pasa lo mismo te entiendo perfectamente este y obviamente al querido amigo Pinedo le agradezco mucho también sus palabras iniciales y esta posibilidad de hablar con ustedes es un tema que ha sensibilizado una parte de la población sobre todo una parte de cierta juventud urbana muy interesada en las cuestiones ambientales y con una mirada también muy urbana respecto de cómo se produce en el sector agropecuario con una idea de que este casi todo lo que estamos produciendo en la gran región pampeana incluyendo los bordes de algunas economías regionales y a lo que se llama agronegocio debe ser cambiado y esa idea es necesitar discutirla porque creo que se parece a decir nuestra sociedad es una sociedad con clases sociales y debe ser cambiada como si lo pudiéramos hacer en cuatro años por ejemplo es una idea un poco elemental y se usan palabras que consolidan para siempre el mal sin pensar por qué ocurrieron cómo se llegó ahí y además cuáles son las ventajas que le dan a la Argentina de hoy una de ellas es agronegocio entonces existe un problema que yo quiero poner yo en la mesa y es que cualquiera que defienda un modelo que en algún momento dado un modelo esto no estamos defendiendo un modelo japorcina no un modelo productivo a nivel nacional a nivel nacional un modelo productivo puede ser muy heterogéneo no hay un modelo productivo que se defina como si fuera una economía central planificada esta de ninguna manera lo es por lo tanto los modelos son los posibles el modelo posible en un acuerdo entre productores de China y productores de Argentina es este no es el que queremos exactamente es el que podemos mientras le podamos garantizar la bioseguridad podamos garantizar el manejo de las excretas es decir el respeto del medio ambiente podamos garantizar el empleo que pensamos que tiene que haber directo y podamos garantizar como Estado después las proyecciones ¿no? que esas granjas pueden tener hacia el medio las proyecciones positivas hacia el medio productivo hacia el medio productivo porque si existe alguien que hace las cosas muy bien porque tiene dimensión para hacerlas seguramente va a haber otros que van a ir a ver cómo las hacen y el Estado es el que engancha esas dos situaciones ¿no es cierto? en lugar de decir no es virtuoso es vicio veamos es virtuoso porque es grande bueno ahora vaya el Estado es el que tiene que pasar a construir una tecnología para que se pueda hacer de manera más reducida sino que la tecnología no es tomar algo que se hace una manera en el mundo en muchos casos hacerla en distintas maneras argentinizarla en otro esa idea de que todo es endógeno es mentira no es cierto no es todo endógeno pero él leyó Aristóteles estudió el comunismo estudió el pacismo estudió el marxismo mejor dicho estudió el liberalismo y vio por qué entre 1914 y 1944 en 30 años el occidente humanista provocó la muerte violenta de 70 millones de personas y empezó a construir justicialismo sobre la base de esa cantidad de insumos de las cuales la mayoría venían de afuera como siempre y después obviamente creó algo absolutamente argentino el pedonismo ¿por qué argentino? porque prendió a los argentinos porque les solucionó problemas a los argentinos y porque les dio conciencia y esa conciencia 75 años después sigue absolutamente latente contra lo que lo que han dicho tantos profetas profetas del odio y del error bueno lo que quiero decir son dos o tres conceptos fundamentales en primer lugar si no tenemos la conciencia de un enorme país muy deshabitado profundamente desequilibrado en la distribución de su gente y con un potencial productivo muchísimo mayor del que hoy ostenta me refiero a potencial productivo en términos de dólares para poner una moneda internacional que puede producir para el mundo si no tenemos una mirada que contiene el espacio el espacio como tema argentino fundamental para mirar casi todas nuestras problemáticas entonces convengamos que miramos las cosas desde distintos ambientes desde un grupo de militantes desde un grupo de seguidores de tal causa desde un grupo que quiere afirmar su verdad desde un grupo que quiere leer al que le cuenta lo que quiere oír etcétera convengamos que pertenecemos a tribus diferentes y no a una mirada argentina digamos que tenga en cuenta la totalidad del fenómeno si no vamos a terminar diciendo que bueno que tenemos tantos compañeros en el barrio pero el mal que aqueja a la argentina es su extensión ¿no es cierto? aquello de Sarmiento y no es el mal que aqueja a la argentina es el enorme desafío que aqueja a la argentina de 45 millones frente al mundo que viene y al mundo que ya llegó así que con ese criterio nosotros vemos este tipo de proyectos el segundo criterio es obvio elemental realista y la única verdad es la realidad y es que lo dijo Gabriel Delgado hay un stop and go en el frente externo argentino en cuanto a nosotros y es letal y además es letal es perverso ¿por qué? porque teníamos bajísimo nivel de actividad económica lo teníamos ya en febrero al nivel de actividad económica muy golpeado y parecía estar en estado de coma en el sentido que las inyecciones que se hicieron en los tres meses de gobierno no alteraron la demanda a eso le cayó encima la pandemia que como siempre tiene un efecto devastador pero al mismo tiempo enciende algunas luces y permite algunos algunos subproductos positivos porque pone en marcha también el sufrimiento y al mismo tiempo los cerebros si nosotros no entendemos que un aumento de actividad económica absolutamente necesario en la Argentina para que vuelva la vida económica para que vuelva la posibilidad de que no se mueran de hambre algunos muchos para que vuelva la posibilidad de que saquemos a los que están en indigencia de indigencia y los llevemos aunque sea a la pobreza y a muchos que están en la pobreza al trabajo formal y todas estas cosas que ya hemos repetido hasta el cansancio cuando los argentinos repetimos hasta el cansancio estas cosas los peronistas también repetimos hasta el cansancio estas cosas nos oímos entre nosotros a la mera mera como dicen los mexicanos cuando llega el momento de hacer algo siempre no encaja con la doctrina o no encaja con las ambiciones de distintos grupos que están lejos lejos de entender de qué se trata y que no les interesa mucho si se producen dólares para el banco central o no les interesa coincidir con su relato ahora si Argentina tiene la actividad económica mínima a la que debe aspirar en pospandemia Argentina va a un cuello de botella inmediato es un sector externo es decir le faltan dólares en primer lugar hay un núcleo argentino que gasta muchísimos dólares en el interior en segundo lugar tenemos una buena cantidad de dividendos patentes y otros rubros por los cuales se requieren dólares al banco central y en tercer lugar es un país bimonetario de los pocos países bimonetarios del mundo y por eso tan difícil su manejo que hace que si anualizamos las compras de 200 dólares por medio de los argentinos llegamos a una cifra superior a los 6.000 millones de dólares y todo este conjunto de plantas en digamos en régimen el cuarto año producirían en teoría según nuestras estimaciones 2.500 millones de dólares los argentinos se compran 6.000 o más por año de a 200 dólares imagínense si no tuviéramos control de cambio lo que pasaría ¿no? ¿dónde estaríamos? ahora entonces miremos las cosas con realismo una granja productiva porcina es antes que nada el manejo de sus excretas empieza el proyecto por cómo se van a manejar las excretas entre 140 y 150 litros por madre por día entre orina y demás porque se calcula que va a criar unos 27 lechones en el año ¿no? tiene una producción enorme de excretas enorme la que acabo de decir esa madre come 12 toneladas de maíz y algo más un poco más porque hay un 15% de soja más o menos en la en la dieta y algunos minerales y no mucho más pero tiene una producción de de productos que afectan al medio ambiente muy grande por lo tanto se mira una granja desde cuál es el cuello de botella cuál es el sistema de tratamiento de los residuos empieza por ahí después de ahí de la dimensión de la posible solución a esa dimensión de la escala que se necesita para manejar eso se pasa a cuántas madres se pueden tener y después de ahí se pasa a cuál es la inversión inicial mínima de una granja que tiene que tener plantas de alimentos balanceados un costo de transporte lo más breve posible lo más cercano posible pero de maíz de trigo de soja y otros productos y una cierta cercanía al pueblo para que cientos de trabajadores vayan allí todos los días y algunos vivan por allí se tiene que tener un lugar alto un lugar elevado imagínense lo que es una granja cercana al pueblo supongan así que en lugar de 12.000 madres hablamos de una granja de 500 madres está cerca del pueblo no tuvo en cuenta cuáles son los vientos dominantes entonces el olor hacia los barros más cercanos es permanente y encima a lo mejor está en un lugar bajo porque era más barata la tierra entonces se inunda y ahí tenemos un desastre desde el punto de vista de la contaminación el otro tema es el genético la genética tiene que ser argentina o argentina e importada de algún país habitado por CENASA Brasil por ejemplo que tiene buena genética pero van a venir los cerdos chinos no van a venir los cerdos chinos vamos a producir cerdos argentinos argentina es desde el punto de vista los expertos en producción porcina el mejor país del mundo para producir carne porcina porque produce 50 millones de toneladas de maíz y todo el proyecto en régimen consumiría 3 millones 600 mil toneladas sobre 50 es decir ¿de qué se acusa a un proyecto que quiere hacer que por lo menos 3 millones 600 mil toneladas de maíz no se vendan como maíz grano sino que se vendan como músculo de cerdo troceado envasado pasado por frigorífico por CENASA por aduana y que salga en ese momento del lugar de producción ¿cierto? entonces otras posibilidades hay por la dimensión las otras posibilidades que hay por la dimensión es que uno puede decidir destinar a fertilizante natural fuertísimo nitrógeno en fósforo una parte de las excretas o puede tener un biodigestor para producir este biodiesel por ejemplo en el caso de la soja o también tener los elementos necesarios para digamos producir energía producir energía que puede ser entregada al sistema si el sistema está cerca y la granja tiene luz propia usada como energía propia si la granja no la tiene y eso se verá después es decir hay varios destinos posibles entonces aparecen ejemplos como Andalucía o Aragón en Andalucía o Aragón hay productores en zonas muy pobladas que son rurales pero están muy pobladas son valles muy poblados ustedes los han visto alguna vez en distintas maneras alguien tiene 500 cerdas tiene una enorme sobreproducción de fertilizante porque no no le alcanza para hacer biogás o para producir energía o para producir biodiesel entonces tira esas excretas como fertilizantes en un lote ¿cuánto tiene el lote? 20 hectáreas imagínense la cantidad de fertilizantes 20 hectáreas cerca de pueblos purines le llaman por supuesto que una granja podrá ser un buen negocio pero es un elemento contaminante importante y contaminante no para nuestros nietos sino contaminante para la vida cotidiana de la gente y además seguramente incide enormemente sobre las napas al tener esa enorme cantidad de volumen de residuos en líquidos en espacios chicos esa es otra pregunta es lo mismo hacer una granja de cerdos donde la napa está a 50 centímetros y cuando hay inundaciones está a floreo de suelo este año tenemos una sequía fenomenal imagínense lo que han sido está en la sequía es una sequía de suelo de suelo en la sequía de suelo de suelo listo y Gracias.